qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que el reto 3x rexona clínica va y desafío está cada vez más cerca una experiencia que reúne a los superhumanos más queridos de todas las ediciones del exitoso formato de caracol televisión como todos sabemos el desafío se ha convertido con los años en uno de los programas más esperados por los televidentes quienes desean ver las intensas competencias en las que los superhumanos ponen a probabilidades como la resistencia fuerza concentración coordinación equilibrio puntería entre otras cualidades desde que se terminaron los 20 años del programa muchos han querido saber más sobre sus ex participantes y acerca del reto 3x rexona clínica va y desafío para esta contienda quedaron seleccionados a través de votaciones del público ocho grandes atletas que estuvieron en diferentes ediciones de la producción karen gaspar arandu y francisco tendrán que dejar a un lado los desacuerdos que tuvieron dentro del reality para concentrarse en la nueva disputa individual en la que deberán enfrentarse también a grandes jugadores de la talla de mai la flaca jan y héctor los verdaderos admiradores de este proyecto podrán disfrutar de su capítulo de estreno este 28 de octubre a través del canal de youtube de caracol televisión en día a día se presentaron varios participantes en donde disfrutaron de un viernes locochón quienes crees tú que ganarán este desafío 3x rexona y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.